Hoy, en la historia secreta de Chile, criminal, justiciero o agente secreto, se supone que Dubois se metía y le robaba a estas personas que eran muy ricos. Y fue en esta misma calle donde Ernesto Lafontaine recibe en el centro de su corazón una vaga que entra recta. Cada vez que enterraban a una de sus víctimas, él aparecía de punta en blanco ahí con Don Tongo. La historia de Emil Dubois, el primer asesino en serie de Chile, convertido en objeto de devoción de miles de personas. Ahora estamos muy agradecidos con Don Emilio que nos cumplió ahora un favor. Yo soy un justiciero. Nunca he matado a un chileno. Solo usureros extranjeros que han venido acá, prestan plata y después se quedan con la casa de la vieja. A un Robin Hood. Más de 400 vidas perdidas en las gélidas aguas del Pacífico. El Itata pierde rumbo, se rompe el timón. En la peor tragedia náutica ocurrida en nuestro país. Era un amigo de campo, echaban de todo. Familias completas que viajaban, buscaban un futuro en el norte. Iban sobrecubiertas junto con los animales. Se hundió en tres minutos. El hundimiento del vapor Itata. El Titanic chileno. A lo largo de 30 kilómetros fueron apareciendo náufragos, cadáveres y restos de náufragios. Mi abuelo le tocó acarrear cadáveres al pueblo. Don apuro y don dinero. ¿Por qué te hacen salir aún en un momento por apuro? ¿Por qué te lo cargan hasta arriba por dinero? ¿Accidente o ambición desmedida? En este cementerio, el cementerio de Playa Ancha, se instala quizá el cementerio de Playa Ancha, la animita milagrosa más famosa de todo el litoral central. Hasta este lugar acuden cientos de vecinos de Valparaíso, pidiendo y agradeciendo los favores concedidos por esta forma de culto popular que nace con la muerte violenta de su objeto de culto. Lo curioso es que en este caso, el objeto de culto es un asesino en serio. Es quizá el primer asesino serial registrado de nuestra historia. Procesado, enjuiciado, con sus culpas probadas y fusilado un poco más allá. Emil Dubois es un personaje tremendo de la historia de Valparaíso. Y la pregunta obvia es, ¿cómo es posible que un personaje de esta calaña termine convertido prácticamente en un santo para la gente de Valparaíso? Vamos a encontrarnos con Víctor Rojas, historiador porteño, que probablemente es una de las personas que más sabe sobre Emil Dubois. No, no, no. Preciosa esta iglesia. ¿Qué iglesia es esta? Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. De Valparaíso. Del Cerro Cordillero. En Valparaíso, Emil Dubois es una nimita sacra, un personaje que otorga favores. Es casi un santo patrono de la ciudad, de alguna manera. Se supone que Dubois se metía y le robaba a estas personas que eran muy ricos. ¿Y dónde vivía Dubois? Dubois no vivía en el Cerro Alegre. Vivía en lugares pobres. Era esposo de una mujer que era artista circense colombiana. Y era Emilio Dubois a sastre, se declaraba a sastre. Entonces imagínate, era un personaje popular. Sabía leer y escribir cosas que no sabían sus vecinos y les ayudaba a hacer esos pequeños ministerios que nosotros podemos imaginar. Escribir cartas, leer el diario y cosas por el estilo. Además de eso, hablaba un castellano afrancesado. Todavía nosotros hoy, que ya estamos acostumbrados a recibir franceses, nos sorprendemos y nos agradamos de escuchar esas entonaciones extrañas. Y su esposa era una colombiana. Todavía hoy nosotros los hombres miramos a las colombianas así. Una colombiana de 25 años. Entonces era una pareja extraordinariamente visible en los barrios populares en que vivieron. De la historia de don Emilio, sé que él estuvo en Colombia, estuvo en el Ecuador. Él era francés. De lo poco que sé de él, se casó en Colombia con una colombiana. Y él se trasladó hacia acá, hacia Valparaíso. Se metió como a hacer cosas malas. Pues lo acusan de haber asesinado a mucha cantidad de gente. Eso es lo poco que yo he sabido de él y que es muy milagroso que lo visita cantidad de gente. Los investigadores locales son fuente inagotable de recursos para iniciar una investigación. Su amor por la zona los hace ser muy minuciosos. En este caso, Claudio Solar, un reconocido investigador, un amante de Valparaíso, hizo una maravillosa investigación para el diario La Estrella sobre mi DUA. Vamos a revisar. Hola, hola. Hola, buenas. Había en unos diarios La Estrella que iban a separar para nosotros. ¿Pero se va a decir? Bueno, perfecto. Perfecto. Claudio Solar hace una investigación maravillosa. A lo largo de seis o siete capítulos, los días viernes en La Estrella, cuenta la historia de lo que él llama el criminal del siglo. Quizás el asesino sería el asesino sería el más famoso, no de Valparaíso, quizás de Chile. El testimonio gráfico, la investigación que hace él es maravillosa, desde fotografías de época hasta cuestiones personales que uno se pregunta, ¿de dónde las sacó? Fotografías de Emil DUA, de la sección de pesquisas de la policía, avisos de época que están relacionados, elementos que utilizó Emil DUA, máquinas fotográficas que se utilizaron en las pesquisas del caso, hasta las herramientas y los bocetos de las armas mortales que utiliza DUA, como la vaga, el laque, que eran su sello característico. Una de las cosas que más llama la atención del largo y profuso registro fotográfico que recaba Claudio Solar es la actitud de Emil DUA. Es un tipo cool, siempre de derecho. Él se siente seguro de sí mismo, tiene una actitud desafiante, diría que casi arrogante. Él se siente un caballero, ¿no? Es alguien culto, que está por encima de cualquier preso. Él no es un delincuente cualquiera, eso se nota. Soy Rodrigo Ruz, enólogo de La Viña y estoy a cargo de la línea Los Asesinos, el cual estamos presentando hoy día. Cuando tratamos de ver algo rupturista, pensamos en Los Asesinos, perfecto, y tomar a tres personajes importantes de la historia de Chile y plasmarlos en una cepa cada uno. Y es así como tomamos a Emil DUA y tomamos también a La Quintrala. El consumidor yo creo que se siente atraído específicamente en la figura de Emil DUA, porque fue un asesino en serie. Él incluso hasta la parte de su muerte fue testarudo, donde dice, sáquenme las vendas y por favor yo quiero ver el momento de mi muerte. Entonces dijimos, plasmarlo eso en un vino, quiere decir que es un vino directo, que quiere decir que es una cosa que obtuvimos no lógicamente muy buena y el consumidor lo ha adaptado bien. Estamos en una muy fría noche acá en calle Huérfanos, y fue en esta misma calle, en esta precisa dirección, Huérfanos 865, pero de marzo de 1905, en que una sombra entra subrepticiamente a las oficinas que habían aquí a mis espaldas, para esperar a un connotado vecino de la época, don Ernesto La Fontaine, que cuando ingresa al lugar recibe a esta sombra encima, forcejean, cae al suelo, es golpeado con un laque, e inconsciente recibe en el centro de su corazón una daga que entra recta, marca y firma del primer asesino serial registrado de la historia policiaca chilena. Pero ¿quién era este, Emile Dubois? ¿Era acaso un simple asesino serial? ¿Era un agente francés relacionado con el canal de Panamá? ¿O era un justiciero, una especie de Robin Hood, que golpeaba y le robaba a los usureros para entregar el dinero a los pobres? ¿Qué hizo que una persona de este perfil termine convertida en un santo popular rodeado de velas y petitorios de ayuda de la gente de mi querido Valparaíso? Estas y muchas otras preguntas las vamos a responder ahora. Ernesto La Fontaine está solo en la oscuridad de su oficina, sin saber que en la penumbra se esconde nada menos que su asesino, que solo horas antes se había presentado como ingeniero en minas, pidiéndole consejo. La Fontaine debe haber sentido que una sombra se le iba encima, lanzándolo contra su escritorio, golpeándolo en la cabeza una y otra vez, mientras se desvanecía para siempre, para no volver a despertar jamás. Una puñalada lenta atravesaba su corazón. Dubois está eufórico. No solo mató al usurero, se lleva todo el dinero que encuentra y un valioso reloj de oro. Luego, se retira, satisfecho. Vamos a averiguar cómo la prensa de la época daba cuenta del primer crimen cometido por Emil Dubois en la capital, el 7 de marzo de 1905. Buscando las huellas del primer crimen cometido por Emil Dubois, encontramos el de el señor La Fontaine, que era un contador que tenía su oficina acá, a dos cuadras, en Huérfanos con Estado. Estamos en la Biblioteca Nacional y nos encontramos con un detallado, detallado informe que menciona la hora, que hace un descarte forense de cómo fue el ataque. Lo golpeó con la que una vez, dos veces, el contador se defendió, pero finalmente un golpe seco en la zona del oído izquierdo le destruyó el cráneo y el informe dice que quizás las piezas óseas se incrustaron en el cerebro y le provocaron la muerte. Dubois, en ese momento un absoluto desconocido para la policía, se dedicó con las llaves a buscar en toda la oficina para encontrar dinero. Pero, curiosamente deja las joyas de la víctima, se ve en este primer ataque una desprolijidad que no lo acompañará en sus siguientes ataques, que son minuciosamente planeados, cuidadosamente realizados y que dejan prácticamente ninguna huella. La conmoción es importante, se trata de una nota que cubre una gran parte de la plana del Mercurio de Santiago del año 1905. Pero este sería solo el principio. Tan solo seis meses después, el día 4 de septiembre de 1905, en Valparaíso, reaparece la sombra de Dubois. Bueno, si vamos a hablar de historia y de crímenes, hay una persona con la que podemos hablar en Chile, Gilberto Loz, que está un poquito más allá, exdirector de la Brigada de Homicidios de Chile, de la PDI. Don Gilberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué me cito acá? Bueno, aquí comienza la saga de crímenes en el puerto de Valparaíso, ¿ya? de Emil Dubois. Ya tenemos el primer crimen en Santiago, ¿sí? Pero aquí comienza, digamos, la cadena de delitos que lo hacen famoso, digamos. ¿Y acá dónde? Y este es el lugar, ¿eh? En este edificio. Exactamente. Este es Calle Blanco y Errazuri. En esta esquina funcionaba un negocio, un centro de negocio, un local comercial muy grande, de un comerciante, don Rinaldo Tillmans. ¿Ya? Y esta fue la primera víctima acá en el puerto de Will Dubois. ¿Fue en este mismo edificio, entonces? Exactamente. Este es un edificio de época. ¿Cómo fue esto? ¿Qué le pasó? Bueno, aquí hubo una preparación previa, pero hubo un error. Un error garrafal, que tiene que ver con no haber asegurado alguno de antecedentes. Dubois ha estudiado cada uno de los pasos de su primera víctima en el puerto. Tal como esperaba, el ilustre comerciante aparece por Calle Blanco y entra en su almacén. Dubois lo sigue. Y sin esperar un segundo, le da una primera apuñalada por la espalda. Luego le clava otra, certera y mortal, en medio del pecho. Fue un asesinato rápido y limpio, pero muy poco productivo. Al revisar la caja fuerte, Dubois no encontró más que un montón de papeles y unas pocas monedas. El error garrafal fue que todo lo recaudado en el día no se lo llevaba a Tisma, se lo llevaba a su hija, que se llevaba menos a las 5 o 6 de la tarde. Escondido. Escondido. Nadie pensaba que la mujer se llevaba la plata. Una niña joven se lo llevaba en una bolsa de papel. Y ahí el hombre empieza a mejorar sus procedimientos de chequeo, de inteligencia, y tiene que ver horarios de salida, vuelta y todo lo demás. Y ahí está ese tercer asesinato entonces, donde sí triunfa, digamos. Y donde refiere sus procedimientos y el botín fue tremendo. ¿Y dónde fue eso? Eso fue aquí cerca. ¿Vamos para allá? Vamos. Aquí. El crimen de antenoche. Reinaldo Tillmans, acá está. Reinaldo Tillmans ha caído bajo el puñal del asesino, inspirándolo. En pocos momentos de recibir una puñalada en el corazón. El escenario político y social de la época era de gran agitación. Tan solo dos años atrás, Valparaíso había sido protagonista de un sangriento levantamiento de obreros y trabajadores, que tras una terrible represión, terminaría con al menos 100 personas muertas por las calles de la ciudad. La mayoría de los habitantes del puerto vivían en la marginalidad y la miseria. Y la miseria. Mientras solo una minoría disfrutaba del gran auge económico que representaba el puerto más importante del Pacífico. Es en este contexto que Emil Dubois recorre las calles porteñas buscando a sus víctimas. nos ha costado dar, pero ya encontramos dos días después del asesinato de Tilmans. No es una noticia, no es una nota. Pero el diario El Mercurio prácticamente escribe un editorial y si se fija dice ¿en qué país vivimos? Un nuevo asesinato cometido en el centro de la ciudad de Valparaíso ha venido a conmover una vez más la opinión pública que se pregunta a la Armada ¿en qué país vivimos? Llaman a reaccionar. Hablan de que en vista de la alarma pública que han provocado estos crímenes en Valparaíso se les han llamado a las autoridades. Reclaman, por supuesto, que ninguno de esta lista de crímenes que se han estado cometiendo tiene sospechosos, tiene detenidos y que la investigación no ha llegado a ningún lado. Ya estamos hablando de conmoción pública, estamos hablando de temor, estamos hablando que Emil Dubois había sembrado el miedo en la ciudad de Valparaíso al día 16 de octubre de 1905. Bueno, ahora venimos al tercer punto relevante de este Jack el Destripador de Valparaíso. Este es el corazón del barrio Puerto, aquí es donde se daba morro al cambio de dinero. Aquí había un prostíbulo que tenían hasta tres orquestas a la noche. Fabricampar y otros más. Este es un lugar que había mucho movimiento, mucho movimiento de la bohemia, artístico, bueno. Este es un punto bien neurálgico del barrio Puerto, que es como se llama, porque estamos acá a media cuadra de la aduana y a media cuadra de la Plaza Chaurra. Este es el corazón del barrio Puerto. Exactamente. Bueno, aquí estaba el domicilio del empresario Gustavo Titus, un alemán de 55, 58 años, que era comerciante y donde había algún antecedente que era prestamista. Y ahí es donde comienzan a ser mitos y un poco de verdad de la lucha entre la burguesía y los pobres. Emile Dubá como un Robin Hood que ataca a estos explotadores de los trabajadores. Exactamente. La lucha de los proletas contra la burguesía. Entonces ahí comienza todo este tema de que Emile Dubá en realidad vengaba al pueblo de los abusos de los ricos. Bueno, algo muy poco de cierto hay, pero algo hay. Aquí logra el gran botín. Aquí la hace. Aquí la hace completita. Aquí logra mucho dinero en efectivo, muchas joyas y también usando su modo operante. Es decir, asesinando a su víctima mediante me luce una daga primero mediante un laque lo deja inconsciente y luego comienza su ritual. Apenas entra a su oficina Gustavo Titius recibe el golpe de laque característico de Dubá. No se deja reducir tan fácilmente pero cae desangrado por dagazos directos en el pecho. Esta vez Dubá se asegura un gran botín en dinero y joyas. Antes de escapar se agacha sonriente para ver la cara paralizada del alemán. Dos días después Dubá mira por última vez el rostro de Titius ahora encajonado en un ataúd. No podía dejar de asistir al funeral. Realmente estaba agradecido y quería dar su más sentido pésame a la viuda. El caso de Titius tiene un agregado impactante. La sangre fría de Neil Dubá no solo lo asesina, no solo comete el crimen sino que además concurre el sepelio y le da el pésame a la familia como quien revisa los efectos o se enorgullece de la obra realizada. Esto lo repite una vez más en el pasaje de Lutford, ¿no? Exactamente. Y ese es el cuarto asesinato. El cuarto asesinato. Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Esta iglesia representa el culto oficial católico. El culto oficial y está emplazada en el Cerro Cordillera que es el cerro más popular de Valparaíso. La animita de Neil Dubá pues pertenece a un personaje que marcó profundamente la historia de nuestra ciudad. Descríbeme el camino, la cronología desde la muerte de esta persona hasta cuando se constituye una animita. ¿Qué cosas son las que van pasando? ¿Cuáles son los pasos que tiene la construcción de una animita? Paso primero, muere alguien de súbito. Paso segundo, personas que lo vieron allí le ponen una pequeña construcción de señalización, pero sobre eso hay alguien que va y cree en el purgatorio y pide un favor. Ahí empezó a ser animita lo que antes era marca de muerte. La animita crece en la medida que hay comunidad concurrente. Si no hay comunidad, no hay favor, no hay nada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Este lugar es muy importante para el cementerio de Playa Ancha, pero también es muy importante para Valparaíso y para toda la zona de la costa, ¿no? Es la animita de Emil Dúa. ¿Qué los trae por acá? Yo vengo a agradecerle favores que he pedido por salud, más que nada. ¿Cómo entró a su vida la imagen de Emil Dúa? Mi mamá venía a pedirle favores y ahí nos traía a nosotros. Traía velas, flores. Regularmente ella tenía un problema. Por salud, casi siempre por salud. ¿Y hubo algo ahí particular, especial que le haya concedido? A mí. Yo fui operada de cáncer al útero. Tenía como 32 años, más o menos. ¿Y su mamá fue la que vino? Vino, sí. ¿Y eso se resolvió? Se resolvió bien. Vengo al cementerio cada lunes, hago una novena de siete, ocho días. Le cumplo con la novena, los siete lunes o los nueve lunes. Ahora estamos muy agradecidos con don Emilio y tenemos también que traerle una plaqueta de ofrecimiento que le prometimos porque él nos cumplió ahora un favor apenas en ocho días que le hicimos la novena de conseguirle un trabajo a un amigo de nosotros. Y él ya ahora tiene su trabajo gracias a Dios porque nos ha sido difícil conseguir trabajo. Y sí, mis hijos están estudiando y la fe no la perdemos nunca con las animales. Yo creo que ya con eso morimos si Dios quiere. Hemos hablado mucho de los asesinatos, de los hechos externos al personaje, pero en este afán de entender un poco más el interior vinimos acá a Concon a hablar con este cantautor, escritor, investigador, el célebre Patricio Manz, autor de un librazo sobre el tema. Vamos. Uno conoce las noticias sobre Dúa, conoce los testimonios, conoce los asesinatos, la prensa, pero a mí me llamó mucho la atención el título La vida privada de Dúa porque es algo que no sabemos, es algo que no conocemos. No es raro que uno escuche de una persona que parece ser un monstruo, una persona que parece ser alguien terrible y que en realidad en la vida privada lleva una vida absolutamente normal. Pero es que nunca fue monstruo porque fíjate que en las fiestas de la embajada, por ejemplo, con todas las viejas de trajes largos y él llegaba de frac, con bastón puro, la pipa, era un tipo más normal que nada, nadie se imaginó nunca que el asesino que andaban buscando por todos lados era el gallo que estaba ahí. Era un gallo muy decente con las mujeres, galante como el solo, tenía un bigotillo así echado para arriba aquí y con ese se hacía cosquillas. aquí se produjo el cuarto homicidio de Emil Duvá. ¿Ahí fue? Exactamente en este lugar, este es el pasaje de Ludford. El asesinato de Isidoro Challe de 63 años es uno de los más interesantes porque todavía hoy podemos ir al lugar y encontrar prácticamente el lugar intocado desde la época en que Emil Duvá cometió el crimen, el pasaje Ludford en su vida de Mirante Montt, es uno de los lugares clave de la historia de este criminal en serie. Don Isidoro Challe vivía en el número 35 de este pasaje. Exactamente en esa casa que está ahí arriba. En este homicidio se rompe el modo verandio de Emil Duvá. Este crimen no se hace para robar, se hace por venganza. Bueno, y este es uno de esas víctimas y el gran pecado que comete este hombre fue haberse burlado de Emil Duvá cuando le fue a pedir dinero a venderle acciones mineras y le dijo tú andas contando mentiras. Cuento. Y eso el hombre lo guardó y cuando llegó el momento se cubrió venganza. Emil Duvá lo esperó acá y para esperar lo que escondió rompió un farol que de acá. Entonces estaba en las penumbres y cuando llega Isidoro Challe subiendo por esas escaleras lo intercepta acá y lo asesina. Esta vez no importa el botín. La víctima es un odiado prestamista que sube cansadamente las escaleras hasta su casa. En un punto ciego en medio de la bruma y de la oscuridad porteña se esconde Duvá. Isidoro Challes solo alcanza a ver un destello de acero en la oscuridad y el frío entrando en sus carnes. ¡Asesino! le grita la esposa desde la ventana y continúa gritando mientras Duvá salta sobre el cadáver y se pierde envuelto en su capa y sombrero negros por la noche de Valparaíso. En la fase terminal del asesinato la mujer de Challe y grita y pide ayuda y ahí Emil Duvá huye el lugar y se va a su domicilio que está aquí a la vuelta en la subida de camino. Ah, claro. O sea, es decir, don Gilberto, que esta reja en este suelo acá con esta casa desde aquí mismo en este preciso lugar hace 100 años Emil Duvá mató a su cuarta víctima. Exactamente. ¿Qué hacía Emil Duvá asaltando gente pudiente, extranjera que trabajaba en su oficina fuera de horario de oficina en las noches? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Cuál era la pugna mundial en esa época? Pues estaba la pugna por el futuro canal de Panamá. En 1912 Valparaíso se iba a hundir. ¿Por qué? Porque la apertura del canal de Panamá pues evitaba que los barcos se ahorraran 3.000 millas en hacer el viaje entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces la pelea por el canal de Panamá era fortísima. Entonces había dos empresas grandes, norteamericana y francesa. La que se lo había adjudicado era francesa. ¿Y qué pasó poco después con Panamá? Pues se desmedicó de Colombia, ayudaba por un ejército de Estados Unidos y le adjudicó la obra del canal a Estados Unidos. Esta interpretación posterior, muy posterior, posterior a la Segunda Guerra Mundial, sugiere que Dubois era un espía francés. Un espía francés para la construcción del canal de Panamá. Maravilloso. O sea, no solo estamos hablando de una ninita, de un personaje sacro, patrono de la ciudad, ni siquiera de un posible asesino en serie, sino que a lo mejor de un espía internacional. La cultura popular porteña lo tiene como una figura que ha ido cambiando con el tiempo. Lo van limpiando, después resulta que ya no era un asesino, después resulta que lo acusaron de manera injusta. Los mitos se van construyendo un poco con un cierto sentido ético, moral. Él dice, yo no soy un asesino, yo soy un justiciero. Nunca he matado a un chileno, a una mujer ni a un niño. Solo usureros extranjeros que han venido acá, prestan plata y después seguían con la casa de la vieja. A un Robin Hood. La gente que mataba era siempre relacionada con él. Él estaba muy vinculado a la embajada francesa, iba a todas las fiestas. Y como siempre ocurre en estos casos, cada vez que enterraban a una de sus víctimas, él aparecía de punta en blanco ahí con un tongo, un bastón y fumándose un puro y preguntando, ¿qué ha pasado acá? Él sabía todo. Y daba el pésame. Iba a dar el pésame a las pobres viudas. Es un personaje literario. Era literario. No sé, por eso yo dije, aquí está la papa. Ahora vamos a un lugar bien especial, ¿no? Sí, este es el último episodio criminal de Vildo Baja. El último asesinato. El último asesinato postrado. Ah, nos llegó a matar. Nos llegó a matar. Y es donde se encontraba, esta es la Plaza Ni al Pinto, el número 49. Plaza Ni al Pinto, número 49. Número 49. Emil Dubá siempre preparaba sus crímenes, hacía un estudio metódico, las circunstancias previas, vía de circulación y todo el tema. Bueno, aquí cometió un error carrafal. Ya. Emil Dubá llega acá pensando que el señor Davis no estaba. Claro. Y su objetivo era esperarlo acá en las penumbras, en la antesala, aquí en esta escalera. Y él, pensando que no estaba, usa su ganzúa, su llave y comienza a forzar las puertas. Ah. Y cuando estaba forzando las puertas, él es escuchado por el señor Davis arriba. Y él se percata que hay una persona que está intentando abrir la puerta en Juan Miguel Deía. El hombre baja y cuando Emil Dubá logra abrir la puerta, se produce con atro. En este lugar. Aquí se arma la pelea. Y esto es exactamente la misma escalera de hace más de 100 años atrás. Las mismas. No ha cambiado nada. El plan era desvalijar la casa del dentista. Dubóa fuerza la cerradura y entra sigilosamente. Pero el dueño escucha todo desde el segundo piso y ambos se enfrentan en la escalera forcejeando. Ruedan por la escala, se golpean a puño limpio. Pero Dubóa lo golpea con el laque y lanza al dentista contra el pavimento. Desde ahí, inicia una carrera desesperada entre la gente que grita y lo apunta mientras se deshace de sus armas hasta que alguien lo arroja al piso, lo reducen y le ponen las esposas. Sale acá entonces a la plaza Miguel Pinto. Inicia su huida hacia Calle Melgarejo pensando que nadie lo seguía. Sin embargo, el señor Davis logró recuperarse del golpe en la cabeza. Y mi duda llega Calle Melgarejo que está acá y dobla a la izquierda. Esta era de noche, estaba oscuro. Con tan mala suerte, que justo en la esquina había una concentración política del futuro candidato presidencial del señor Montt. Pedro Montt, vote por Pedro Montt. Cuando la muchedumbre rodea a Emil Dubois, él se niega a subir al carruaje policial y dice no soy un delincuente para subirme a esta jaula, soy un caballero, tendrá que pedirme disculpas. Era la sangre fría y la imagen que tenía de ese mismo Emil Dubois. Subo porque me veo forzado a un caballero, solo se le puede forzar su honor. Y como ve que la gente reunida le grita ladrón, ladrón, él dice la policía no debería detener a un caballero para entretener al populacho, sino detener al populacho que no respeta a un caballero. Entonces, siempre negó sus delitos. De hecho, cuando lo detiene, él amató todo un show y dice pero yo soy un ciudadano francés. Llame a la alegación francesa. Yo soy un ingeniero en minas. Este es el principio entonces del fin de Emil Dubois. En este callejón es detenido, no le aceptan sus excusas, no me importa que sea francés, que digas que eres ingeniero en minas, ven para acá, te veníamos persiguiendo. Bueno, y lo llevan a la oficina de Davis y se lo exige. Y Davis lo identifica. Y Davis lo reconoce. Y ahí comienza el allanamiento de su domicilio. Y ahí aparecen todas las pruebas. El reloj que se robó en Santiago, un reloj de oro. En los lagis que se le encontraron en su casa se le encontró muestras de sangre, se encontraron los diamantes que le robaron a esa víctima. Es más, se encontró un muleto de empeño del reloj que se robó en Santiago. Entonces, fue tanta la cantidad de evidencia que se encontraron. El día siguiente fue presentado al juez y el juez lo mandó derechito al calaboso. Al llegar el 10 de enero Emil Dubois es convocado a tribunales y el ministro Braulio Moreno leerle una larga condena es obligado a mantenerse de pie. No solo durante el juicio sino también durante esta lectura. Y finalmente frente a un Emil Dubois impecable vestido como el caballero que siempre se ha sentido dice por los siguientes capítulos condeno a Emilio Dubois Morralei a la pena de muerte. Se produce un silencio terrible en la sala los periódicos de Argentina Perú Bolivia Colombia Francia Italia y Alemania corren a generar sus despachos y Dubois se siente aplastado declara soy inocente soy inocente me condenan con mentiras y volviéndose a bravos cisternas le dice apelaremos. Uno está acostumbrado por la tradición católica por la influencia católica a que esto se trata de méritos en la medida en que alguien cumple el camino de Cristo cumple esta imitación de la vida de Cristo gana ciertas formas de mérito y estatus dentro de la misma comunidad eclesial sin embargo estamos hablando acá de Emil Dubois que fue un asesino estamos hablando de una persona que en vida se le fue digamos que probado sus asesinatos no no fueron probados sus asesinatos solo fue probado y fue condenado por uno de los asesinatos uno de los asesinatos cuando nosotros decimos que asesino serial dejamos fuera cuatro que no no fueron probados entonces la gente no creyó ni a cañones que este hombre recuerda que veníamos en Valparaíso de represiones populares en 1903 1904 y esto en 1906 veníamos de los fusilamientos del 1906 la gente no creyó esto creyó que le estaban echando la culpa a Emilio Dubois de algo y entonces se da una cosa se transformó en un personaje que sufrió martirio y ahí cambia la cosa no es un asesino el 16 de agosto de 1906 Emil Dubois cuyo verdadero nombre era Luis Amadeo Lacroix se encontraba encarcelado y esperando el resultado de su condena cuando de pronto a las 19.55 de la tarde sobreviene un terrible terremoto de 8.6 grados Richter que deja completamente destruida a la ciudad de Valparaíso con alrededor de 2.000 muertos más de 20.000 heridos producto del sismo sin contar los fusilados acusados de saqueos y desmanes que alcanzaron los 1.500 muchos de los cuales eran inocentes en medio del caos y el terror todos los reos que pudieron escapar lo hicieron sin embargo Emil Dubois no se movió de la prisión mostrando un temple y valor excepcionales según el condenado los culpables arrancan y yo soy inocente bueno llegamos a la a la ex cárcel de Valparaíso bueno este lugar fue el sitio de la detención de Emil Dubois y el lugar donde fue fusilado hoy está remodelado porque hoy es el centro cultural de Valparaíso hasta el año 2010 anteriormente era la cárcel recinto perteneciario principal de acá de la región lo que queda en pie es yo diría del original exclusivamente el polvorín que es el sector que está a la derecha y estos muros son los muros originales ¿y dónde estaba? el paredón está exactamente ahí si lo situamos de esta forma la pared de esta que era el ladrillo fue utilizada como el paredón y esta pared está exactamente donde están estos pilares o sea Emil Dubois fue sentado y ejecutado donde está el pilar los soldados estaban instalados más o menos donde está el árbol o un poco más allá ¿a qué distancia se situaban? yo diría que unos 5 o 6 metros 5 o 6 metros Dubois camina custodiado con la cabeza alzada en una expresión de desprecio ya frente al paredón pide sus últimos deseos un cigarrillo y que no le venden los ojos mientras se prepara el pelotón de fusilamiento el francés dedica sus últimas palabras para ellos apunten bien al corazón ejecutad los fusileros levantan las armas el oficial da la orden y 4 bramidos rompen el silencio destrozando el pecho y la vida de Emil Dubois su leyenda nace yo diría a partir de su acto heroico de enfrentar la muerte un tipo que se enfrentó en forma gallarda en forma soberbia para enfrentar la muerte se fumó un puro intentó dirigir el pelotón de fusilamiento él pidió 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 la orden exactamente pero no se le concedió pero fundamentalmente yo diría que su acto de valentía para enfrentar la muerte fue un tema que a todo el mundo le impactó cuando lo van a fusilar cuando lo van a fusilar él dice señor Alcaide ya está sentado en la silla no aceptó que lo barraran y dice señor Alcaide voy a fumarme una última pipa y después me mata concedido señor le dice a los choros así y el tipo con una frialdad absoluta se ha fumado durante cinco minutos una pipa la ha prendido con el dedito metiendo ahí le sacó un fósforo o algo después la apagó así y la dejó ahí y después dijo chicos y aparecen los fusileros así es aquí apunten aquí no está a la izquierda el corazón está aquí al medio y le dan todas las instrucciones eso según el Mercurio que estaba ahí hay un periodista el Mercurio es decir haciendo toda la la investigación y todo originalmente las ejecuciones fueron espectáculos públicos donde la gente concurría a ver cómo eran colgados fusilados incluso tiempo atrás desmembrados los acusados esto debe ser uno de los últimos registros gráficos que hay de un fusilamiento público de una ejecución de un ser humano Emil Dubois entrando al lugar fumando un puro antes de la ejecución recibiendo la condena esperando impadido y pidiendo que le apuntaran directo al corazón ejecutadme y apuntad bien al corazón dice con firmeza Dubois a sus verdugos y luego carabineros disparando y detrás de una nube de humo de pólvora Dubois se pierde como es fumándose y él murió frente a un pelotón que estaba cinco metros más adelante él tiene que haber muerto de inmediato ¿no? sí él murió de inmediato y fue sepultado al final del cementerio de Blayanche que en ese tiempo era un potrero y que hoy ya se ha conectado con el cementerio cuando lo llevan al cementerio en una carroza no hay nadie la gente se asoma a las ventanas a los balcones a la calle y se para hay una mina que va adelante de negro enteramente destapada así que seguramente era la mina de él que se llama Gioconda es de una soledad absoluta la oscura ha hecho enamorar las campanas porque finalmente mataban al asesino es Felini esa parte imagínate que tú mirando de lejos ves una carroza negra que va con un caballo en un mostrenco lentamente llevando el cadáver por las calles acercándose para la llancha la mujer va adelante del caballo caminando agachada no se le ve la cara las campanas suenan y la gente está mirando en silencio toda esta cosa es increíble es una película italiana del neorrealismo y esta autoridad lo toma lo acusa injustamente al parecer de asesinato lo fusila en un evento que produce conmoción periodística popular y deviene enanimita y deviene enanimita pero con otra cosa especial el presidente Pedro Mont no quiso darle el indulto puso un un aviso en el diario estaba el aviso en el Mercurio de Valparaíso se prohíbe el indulto entonces fusilaron al personaje pero que pasó con el presidente que pasó con Pedro Mont se enfermó de un extraño malo y fue a poner en Europa claro murió murió en Europa tienes toda la razón la gente sintetizó eso en esta frase el presidente Mont para la leyenda dijo ese europeo muere en Chile y ese chileno murió en Europa esa es como la frase legendaria que da el tono para el milagro inicial y se transforma en la mansa cosa en el milagro claro hubo una especie de equilibrio mental dijeron el europeo que muere en Chile se paga con un chileno muriendo en Europa Pedro Mont fue el que le negó el indulto responsable además de la masacre de la escuela de Santa María claro luego para cerrar Claudio Solar que no solamente era un gran periodista sino que era un gran narrador con un sentido del drama como pocos no cierra con una imagen terrible no cierra con un cadáver desangrado con los restos de Emil Dubois sino que cierra con dos de las peores imágenes dagas al corazón de cualquier lector el rostro de Úrsula Morales esposa de Dubois durante el entierro y una fotografía del pequeño hijo de no más de cuatro años de Emil Dubois comentando como el chico pedía monedas a quienes dejaban la cárcel luego de la ejecución de su propio padre los personajes de nuestra historia son antes que cualquier otra cosa seres humanos aunque suene obvio pero no son esos próceres completamente luminosos y buenos ni tampoco archivillanos absolutamente malvados son una mezcla viva de contradicciones por eso que cuando buscamos en la figura de Emil Dubois nos encontramos con un rompecabezas chocamos con muchas caras fue un asesino en serie despiadado o un espía francés en una conspiración internacional o un soldado de causas nobles la verdad es que más importante incluso de quien fue Emil Dubois es en quien se ha ido convirtiendo y hoy el pueblo de Valparaíso la gente más necesitada de justicia social ha encontrado en este asesino de usureros una forma de expresión de su necesidad de cuidado y protección de la violencia económica para su salud de la usura y de la explotación frente a la completa ausencia muchas veces de justicia social el pueblo de Valparaíso ha encontrado a un justiciero alguien que al menos lo protege desde el más allá y acá en Valparaíso el nombre de ese justiciero es Emil Dubois más de 400 vidas perdidas en las gélidas aguas del pacífico el Itata pierde rumbo en la peor tragedia náutica ocurrida en nuestro país era un amigo de campo echaban de todo familias completas que viajaban buscaban un futuro en el norte se hundió en 3 minutos el hundimiento del Vaporitata el Titanic chileno a lo largo de 30 kilómetros fueron apareciendo náufragos cadáveres y restos del náufragio mi abuelo le tocó acarrear cadáveres al pueblo corría el año 1922 era presidente de Arturo Alessandri Palma el león de Tarapacá y en este puerto el puerto de Coquimbo se vivía la febril actividad de los últimos años de esplendor del salitre todos los días decenas de familias se subían en barcos en vapores yendo hacia las oficinas salitreras en búsqueda de un mejor destino para los suyos el 22 de agosto de ese mismo año de 1922 atraca acá en este puerto el vapor Itata un barco de 50 años de actividad antiguo que había participado en la guerra del pacífico transportando tropas y pertrechos por toda la costa de Chile que había traficado armas desde Estados Unidos durante la revolución de 1891 testigos de la época dicen que fue cargado en demasía con toneladas de fardos de pasto pertrechos 500 corderos 300 piezas de vacuno en la cubierta y por sobre todo muchas familias de clase baja en segunda clase encerradas bajo cubierta un poco más al norte en punta de Choros sobreviene lo impensable en medio de un temporal el Itata pierde rumbo se rompe el timón y desata la tragedia se hunde en un lapso de tiempo muy corto llevándose consigo prácticamente a toda la gente que iba a bordo esto que se conoce como nuestro propio Titanic es quizá la mayor tragedia civil náutica de Chile el sol de agosto en Coquimbo no es el más resplandeciente pero el vapor Itata se ilumina con las miradas y sonrisas de esperanza de pasajeros que comienzan a abordar la mayoría familias pobres con hijos pequeños el destino Antofagasta y la promesa salitrera de una mejor calidad de vida para alrededor de 500 personas llenas de esperanza nadie imagina que solo en un par de horas la aventura se convertirá en una lucha desesperada por sobrevivir volver a pisar la tierra que estaban dejando atrás venimos a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a ver de qué manera la prensa de la época trató el tema del Itata en el mercurio del 29 de agosto de 1922 dice que frente a Cruz Grande habría naufragado un gran vapor la articulación de la noticia es bien dramática porque debido a las dificultades técnicas de la época se iban imprimiendo distintos párrafos a medida que se iban teniendo más noticias al comienzo dice comenzaron a circular en esta ciudad alarmantes rumores que se referían a una horrorosa catástrofe ocurrida en el mar frente a esta provincia luego más abajo dice la oficina radiográfica de Coquimbo ha llamado al Itata por todos los rumbos y hasta antofagasta pero sin recibir ninguna contestación luego dice el subdelegado marítimo comunica que tiene la noticia de un gran vapor que habría naufragado en Islas Choros y la noticia se va completando hasta terminar con última hora un pescador que ha llegado de Coquimbo asegura que vio al Itata tumbarse de estribor agrega que luego una enorme ola lo levantó y el vapor se hundió los buques de la armada han cruzado en todas direcciones sus comunicaciones inalámbricas sin encontrar contestación del Itata en ese momento se temía lo peor un buque cargado de pasajeros que venían desde Valparaíso y otros rumbos estaba completamente perdido uno siempre se pregunta qué habrá pasado por la cabeza de los protagonistas en una tragedia tan terrible como esta o qué habrá pensado la tripulación o el capitán qué hacer en ese momento tan terrible no los podemos revivir pero en esta ciudad descubrimos a un nieto del capitán Julio Caldera acá en Viña Patricio Caldera nos va a contar que en su familia se mantiene el recuerdo y las reflexiones sobre esto tan terrible que ocurre con el Itata hace tanto tiempo Hola Patricio ¿Cómo estás? Patricio Caldera es pintor la experiencia de su tío abuelo Julio Caldera capitán del Itata al momento del hundimiento ha marcado su oficio y toda su vida Ah ¿y el tiro nos recibe entonces? El Itata Aquí está el Itata ¿Y esto lo estáis trabajando desde hace cuánto? Un par de meses que he estado hay detalles que le faltan la cubierta hay unas cosas que las fotos están medias borrosas medias difusas y necesito un poco de asesoría con la gente especialista para darle esos detalles pero el mar va avanzando tú sabes que la tripulación del Itata era una cosa y que los viajeros que iban en el Itata eran en su mayoría gente de clase baja ¿no? ¿tú tienes antecedentes de cómo se viajaba en esa época? Sí Eso era una micro de campo le echaban de todo porque había el modo el transporte de la época ¿cachai? la gente algunos le denominaron el Titanic chileno por un asunto de que había una primera o segunda clase pero no sacó ninguna ventaja para el naufragio no hubo ninguna ventaja porque los tipos quedaron atrapados se hundió en tres minutos a diferencia del Titanic que son como dos horas o algo ¿cachai? El Itata era un vapor que había sido construido en el año 1873 era bastante antiguo su casco de hierro pesaba 1617 toneladas medía 88 metros de largo y 12 metros de ancho en 1920 es modificado por la Compañía Nacional de Vapores para aumentar su capacidad de carga y así aprovechar la demanda de decenas de familias que se aventuraban al norte en busca de sueños y esperanza de una vida mejor nos encontramos con Ricardo Bordones él es sociólogo y productor del documental Itata que relata la tragedia del vapor está tan de moda los procesos migratorios esto también era un proceso migratorio eran familias completas que viajaban buscaban un futuro en el norte en el despoblado de Tarapacá Salitrera salitrera y viajaban buscando un sueño que en este caso se transformó en una pesadilla sabemos más o menos en qué condiciones iban viajando estas personas eran comerciantes de pacotilla si bien iba un grupo de familia había un grupo en primera clase la gran mayoría iban sobre cubiertas donde armaban una especie de hamaca y dormían en la misma cubierta a la intemperie sin ningún resguardo junto con los animales junto con el ganado vacuno cordero tenemos más o menos identificado el porcentaje de personas de primera clase versus los de segunda clase bueno se entendía también que era de la necesidad imperiosa de viajar y viajaban en las condiciones en las que podían y ni siquiera hay un manifiesto de pasajeros ni siquiera de clase pero nosotros sí por distintas fuentes hemos podido corroborar que eran 500 personas las que iban a bordo de la ITATA 500 personas 500 personas y 100 niños la gente iba a las salitreras la mayoría era familias enteras que viajaban con un sueño eran enganchados porque la industria salitrera en ese tiempo ya venía en baja entonces es más dramático pensar que tú vendiste todas tus pertenencias pescaste a tus niños a tus familias te fuiste en el barco con un sueño y todo se truncó terminaste en el fondo del mar sí terminaste en el fondo del mar por varias decisiones eso es importante hay versiones al respecto dicen no el barco iba sobrecargado en Coquimbo lo llenaron de fardos de pasto de animales hay otra versión que dice que fueron las modificaciones que se le hicieron en cubierta que le variaron su centro de gravedad su eje ¿qué es lo que sabes tú de eso? en cuanto a la cubierta efectivamente le crearon la tercera cubierta con unos toldos en la cual agregaron carga viva cosa que el capitán no lo permitía yo tengo el texto ahí en el cual el encargado del puerto Gutrovich creo que se llamaba él dice capitán no permitía poner en el viaje anterior carga en el tercer piso llegaba una junta de técnicas llegó de Valparaíso con un certificado diciendo que sí se podía la furia del mar y la lluvia parecen aumentar con cada ola que azota Alitata los animales corren sin control y caen derribados por los monstruosos torbellinos de viento que atraviesan la cubierta las olas ya penetran al interior del barco y cuesta encontrar espacios donde resguardarse en medio del caos incipiente un grupo de padres y madres cobijan a sus hijos les prometen que el peligro ya pasará pero como el agua el pánico también comienza a inundar todos los rincones del Alitata atento ¿hay alguien a probar? en la antigüedad digamos los buques de empresa marítima del estado hacían esta ruta con pasajeros hacia el norte no había carretera entonces era la única forma de llegar a Arica y llegar a Antofagasta digamos por vía marítima y la gente se predisponía digamos a sufrir los embates del mar ahí en la zona de Coquimbo porque el mar choca en esa parte lengua de vaca puerto aldea y se devuelve la ola pero tu sala de Coquimbo llega a esa lengua de vaca y es otro clima el mes de agosto han ocurrido la mayoría de los accidentes marítimos en nuestra costa alrededor del 15 de agosto porque ese es el pic digamos de los malos tiempos del invierno familias desesperadas en busca de mejores condiciones de vida no lo pensaban dos veces antes de embarcarse en los buques que los llevarían al norte grande confiando ciegamente en la experiencia de endurecidos marinos que enfrentaban a diario la furia del mar uno de esos experimentados navegantes era Julio Caldera el capitán del Itata mi viejo se murió cuando yo era muy joven entonces quedaron algunas tías que vivían en el extranjero una tía viejita me decían no me pusieron Julia porque el tío se llamaba Julio por el capitán Julio Caldera no y don Julio murió con el Itata murió a lo valiente eso es importante en la familia él es un héroe un héroe el valiente ¿cómo lo ves tú? era un tipo que un ejemplo además que investigué mucho y leí todos los relatos de sus camaradas de la gente subordinada lo trataban como un padre un valiente y que él murió hasta el último momento en el puente se hubiese un juez y se hundió con el valiente la tradición de hundirse con su barco de hundirse con su barco rescatar a la gente rescatar a la gente herido de muerte con un corte en la garganta aturdido vuelve a flote lo retoman de un bote aturdido se da vuelta al bote de nuevo se cae mira hay inversiones hasta que decían que le pegaron un disparo después de un camino precioso con un guanaco cactus un paisaje como de dos estamos ahora entrando al pueblo de los choros que fue testigo en 1922 de esta tragedia que fue el hundimiento del Itata nos reunimos con dos habitantes de los choros don Héctor Tapia y don Aliro Sarricueta vamos a ir al cementerio que hay de acá a la playa donde todavía hay cuerpos que se enterraron ahí ah quedaron acá claro quedaron sí del náufrago los habitantes del pequeño poblado de los choros fueron los responsables del rescate de los pocos infortunados que lograron llegar a la playa y sobrevivir después de varias horas de luchar por sus vidas en las heladas aguas del pacífico empezaron a llegar de a poco los náufragos llegaron a la casa a los potreros de mi abuelo los primeros porque estaba más cerca digamos a la playa unos tres kilómetros o algo más los que pudieron salir caminando ellos salieron caminando entonces llegaron a la mi abuelo tenía caballos así y más hijos entonces ahí salieron al rescate otros llegaron a los choros y ahí la gente se agrupó y se salieron al rescate el pueblo salió a la playa algunos quedaron en la playa también porque no se podían mover y vivo y vivo y por hipotermia por hipotermia murieron en la playa no solamente son los ahogados sino hay gente que logró llegar a la costa y murió en la costa claro además llevaban toda la noche ¿no? toda la noche ahora vamos a conversar con don Manuel Sarricueta que es la persona más longeva de los choros y que tiene testimonio directo de lo que ocurrió en el Itata hola don Manuel ¿cómo estás? mucho gusto tanto gusto igualmente ¿cómo supieron que se había hundido el Itata? ¿cómo supieron que había habido un desastre? porque vinieron dos caballeros a una freguaya a la playa ¿ya? porque venían parece que eran 40 o 60 los que venían en la lancha ah en una lancha pero como venían de noche en toda la braveza en las horas cruzadas se dieron vuelta ¿y salieron pocos nomás entonces? no pues salieron dos o tres nomás uno tomó patrullos grandes maldianos como uno no tenía brujos pero el gallo se ubicó un poco y murió por ahí nomás no alcanzó a llegar y uno llegó aquí pelado ahí esa casa que está en el medio ahí en Maya de esta ahí llegaron ahí llegó el gallo pelado las viejas que se desmayó nunca subimos bien en la familia al menos por mi tía donde había quedado el cuerpo el capitán no sabíamos si había quedado en una fosa común si estaba en Coquimbo o estaba en Valparaíso yo me he dedicado a investigar por esas cosas con los muchachos de la Universidad del Norte y ellos tenían datos muy precisos en torno al tema diarios que yo no manejaba diarios de Santiago de la zona en lo cual parecía que el capitán al final lo habían llevado a un burro a Cruz Grande de Cruz Grande lo habían llevado en un transbordador el tofo y al final lo trasladaron al paraíso ¿ah, al paraíso? al paraíso pero no está en la tumba la familia no está en la tumba porque yo tengo el archivo de la tumba la familia no está desaparecido a lo largo de 30 kilómetros fueron apareciendo náufragos cadáveres y restos del naufragio lo que pasa es que acá donde se hundió el vapor y tata hay una hay una convergencia de oleaje que tiene mucha corriente entonces plazan los cuerpos en cualquier dirección ¿entiendes? porque por algo se llama la altura de Coquimbo los fajos del toro mi abuelo tenía alta experiencia porque le tocó acarrear cadáveres al pueblo ayudó ¿cómo lo llevaban? lo llevaban en animales pues en ese tiempo burros mulas ahí los echaban ahora tendremos la oportunidad de acercarnos al lugar mismo del naufragio en compañía del biólogo Carlos Cortés quien ha liderado por años la búsqueda de los restos del itata además es el director del documental del mismo nombre Carlos estamos acá a una distancia relativa no más de la costa esto no es ni con mucho la distancia la encendió el itata me gustaría hacerte una pregunta súper importante ¿por qué se hundió el vapor el itata? ¿qué pasó ese día 22 de ayer? mira estos vapores acostumbran a viajar sobrecargados esa era la razón que daban los armadores que daba la gente la prensa en la época pero la verdad es que el itata ascendió en un temporal de viento bastante inusual en la época que la verdad es que lo sorprendió y además traía animales evidentemente el centro de gravedad se perdía porque en otro relato decían que el capitán se paseaba preocupado y miraba el barco desde la popa y hacía este gesto como no porque el barco cabeceaba y él lo sabía de hecho él ha sido retirado de la marina naval por diferencias con el alto mando llevaba dos años en la marina mercante y este por los relatos también de sus amigos era su último viaje la empresa que me carga el buque tiene la obligación de entregarme la carga a satisfacción del buque y yo le digo quiero que me trinque esto quiero que me mueve este cajón de acá que lo ponga allá que lo corra para acá uno tiene que prever esas cosas el cajón se me puede correr que el contenedor que me colocaron en la cubierta no está bien amarrado y me pongo a pasar un accidente yo he visto donde un buque se le van 60 contenedores al agua el otro día un buque que hay en la China por ahí parece pero pasó yo en otro barco y caían los contenedores pero como caja fósforo el animal es un peso que se traslada salvo que vayan en corrales así muy asegurados pero igual es un peso que se traslada ahora el animal digamos tiene los desventajes con el excremento digamos se van tapando los ductos digamos de desagüe y también es una carga difícil en el animal muy difícil y una pregunta entonces a ti hubo responsabilidad de Julio Caldera en el no hubo porque él cuando está aturdido lo único que deliraba adentro decía que el timón no respondía que se quebró la caña del timón entonces el barco de alguna manera está a la deriva y el problema de siempre don apuro y don dinero ¿por qué te hacen salir aún en un momento por apuro? porque te lo cargan hasta arriba por dinero es una historia que se repite hay una responsabilidad administrativa hay gente que obliga al capitán a sobrecargarlo por supuesto y te apuran porque hay que llegar a tiempo con las cosas y hay que salir en ese tiempo digamos los viejos tenían tremendos brazos porque incluso esto no era sistema de telemotor ni eléctrico ni hidráulico eran sistemas digamos con guarnas de cadena y unos émbolos de vapor entonces los timoneles se mamaban dos horas aquí en el puente gobernando y se releaban cada dos horas y terminaban muertos cansados las cubiertas que tenía algunas le llamaban cubiertas corridas eran cubiertas que no tenían separación como que imagínate un edificio entero un piso entero abierto entonces ahí te llenan los animales entonces tú al mover el viento el agua los animales se fueron a una banda claro se escoró el barco y fueron un tumbo hacia un lado como lo describan un tumbo hacia un lado que fue una ola hacia un lado lo tiró luego la segunda ola lo tiró hacia el otro lado porque embarcó mucha agua y se fue de vuelta a campana ¿cuánto demoró en hundirse? según los cálculos de los relatos de los sobrevivientes algunos dicen tres minutos otros cinco minutos igual eso es bastante no sé cómo medir ese tiempo no sé si alguien podría medir el tiempo con la desesperación pero probablemente tienen que haber sido eso el barco de pronto se inclina suena la sirena de emergencia y el pánico se apodera de los pasajeros algunos se encierran en sus camarotes aterrados otros ruedan por cubierta buscando en la penumbra algo de qué afirmarse las familias se separan los niños se sueltan de las manos de sus padres y los gritos de horror llenan el paisaje una ola viene una ola monstruosa que golpea a Litata y la gente ve cómo el agua entra y sube por las escotillas mientras el navío se hunde rápidamente dejando una costra de animales personas y objetos diversos flotando en un mar congelado y negro como la noche que los cubre el mar muestra violencia es fuerte la arena tampoco es muy amable no se ven vegetación alrededor ¿cuánto tuvieron que caminar las personas que llegaron a esta playa para encontrar ayuda ayuda ¿cuánto? 6 kilómetros 6 kilómetros pero los más cercanos 4 kilómetros Los Choros está hacia el este donde estamos en este momento y todo ese lugar fueron saliendo gente sobreviviente ¿por toda esta playa? claro soy Luis Rubilar Ramírez contramaestre del bote salvavidas de Valparaíso el agua en nuestra costa es heladísima efectivamente hemos comprobado que en relación al organismo tiene que ver con peso con capacidades aeróbicas con estatura hay un promedio de 10, 15, 20 minutos donde ya el organismo empieza a sentir los efectos de la temperatura de la hipotermia es decir empezamos a sentir los dedos intumesivos empezamos con los dolores de hueso y eso ya empieza a complicar visión borrosa la condición física jugó a favor de los más jóvenes y lo segundo tiene que ver con el espíritu de supervivencia yo con capacidades de natación joven tengo la posibilidad vieron la costa y nadaron y jugaron entiendo que fue mucha gente que nadó hacia la costa no todos llegaron pero llegaron efectivamente los más jóvenes se la jugaron y dieron la capacidad te salvan 26 personas hombres jóvenes que logran llegar a la costa fallecen claro no hay ninguna mujer ningún niño que pueda que sobrevive a esta tragedia los esfuerzos del rescate fueron encargados al crucero Chacabuco que se encontraba muy cerca en la bahía de Tongoy sin embargo demoró inexplicables 18 horas en llegar al sitio del suceso por supuesto no recogió ningún sobreviviente ni cuerpo de las frías aguas el almirante Schroeder responsable de las acciones fue duramente criticado y muy cuestionado no solo por los ciudadanos sino también por las autoridades de la época si Schroeder fue el responsable la misma marinería decía ellos mismos decían que si hubiese estado Gómez Carreño hubiese mandado a la flota entera o sea también entendían que había una cosa de mando de decir hay que hacerlo el tipo pasó a Coquimbo cargó cosas fue a buscar un cirujano una cantidad ¿para qué? para esperar a todos cuando ya estaban muertos claro 18 horas la gente estaba con hipotermia muerta sí no había nada que hacer y podían haber rescatado a muchas personas efectivamente eso está ahí de hecho tengo otros textos recortes en los cuales Coquimbo y La Serena bandera media hasta al tipo lo agucheaban cuando llegaba por la desidia en ese sentido ah fueron atacados fueron atacados fueron funados directamente funados por la ciudadanía o sea la población rechazó a la gente de la armada ellos sienten que no se comportaron agobiadamente entonces absolutamente sí hay relatos hay textos que dicen que los tipos tenían carbón o calderas para pasear a la gente pero sin embargo ¿relato? sí sí relato yo tengo léelo mañana se llevará a efecto en La Serena un mítin de protesta contra las autoridades de Valparaíso que permitían viajar a Litata con sus cubiertas llenas de animales y contra la escuadra porque no auxilió oportunamente a los náufragos se comenta que el almirante de la torre esté falto de carbón cuando lo tienen los buques hasta para paseos o sea estaban enojados estaban enojados había banderas media hasta banderas negro sí el comercio cerraba a mediodía en son de protesta sucedió era gente que estaba ahí estaba flotando a 50 kilómetros 100 kilómetros que podían ir estaban en Tongoy la cuadra entera estaba en Tongoy no estaban en Valparaíso no una hora dos horas entonces decían que las calderas demoraban seis horas pero que los tipos nos mandaron los destructores este es el cementerio que se llama los náufragos de Litata acá hay más o menos 60 cadáveres 60 de los que nos fueron reclamados sus parientes no llegaron ¿por qué los dejaron acá? porque ya el mal olor de los cadáveres lo más rápido era o sea los habían tenido ahí mientras los reclamaban pero es un hito bien pequeñito para un desastre de la magnitud del unimiento de Litata muy pequeño claro que sí siempre había personas grupos que venían acá los náufragos a pedirle una manda y de hecho recibieron varios esto es una nimita entonces claro sí es una nimita en realidad es chico para la importancia tomando en cuenta que venían 480 personas más o menos pero acá en Chile más se sabe del Titanic como todas las cosas que naufragan los habitantes del pueblo de los choros se sienten los orgullosos guardianes de lo ocurrido hace casi 90 años en sus costas y son los protectores de esos muertos no identificados que descansan muy cerca de la orilla que los recibió moribundos la noche del 28 de agosto de 1922 ¿ustedes entonces como pueblo entablaron una relación con este evento incluso religiosa ¿hay una unión del pueblo de los choros con esta son muy milagrosos según la gente porque vienen siempre a prenderle vela la mayoría y liturgias también y liturgias también en romería esto es algo vivo acá en Chile sí algo vivo en octubre de 2017 y luego de 7 años de intensa y frustrante búsqueda la expedición de Carlos Cortés logró dar finalmente con los restos del malogrado barco las sobrecogedoras imágenes de esta verdadera tumba marina gritan en silencio el horror vivido por 500 personas que lucharon por sus vidas en estas gélidas aguas hace casi ya 100 años ¿qué pasó cuando vieron la primera imagen? lanzamos el robot de Oceana como 4 o 5 días seguidos hasta que en uno de esos días lo primero que vimos fue un hueso postillas vimos y vimos ropa entonces cuando vemos esas primeras cosas es bueno para nosotros que estamos ahí tratando de encontrar el casco del barco queremos seguir buscando pero pero ya significa que estamos en el lugar que digamos como lo trágico o sea no sé si lo trágico pero ahí está la vida humana ahí está la vida humana esperando que alguien llegara con alguna cámara y le mostrara que ellos estaban ahí todavía y ese desafío bueno después nos llevó durante los siguientes días a encontrar nuevamente huesos ya después encontramos huesos ya después nos empezamos a dar cuenta que lo que estaba abajo bajo los sedimentos era carbón estaba todo el carbón repartido del barco de las calderas estaba abajo entonces ya era inevitable que estábamos cerca de Litata y así fuimos encontrando después encontramos pedazos de fierro fichas fichas de salitrera fichas de salitrera hay que mirarlas con detención pero están ahí hasta que llegamos al casco y caímos al casco vimos un mástil caímos la prueba del barco ya era ahí vienen los gritos eufóricos un puente toda la gente la tripulación también la universidad adquirimos un robot que es un robot que se mete hasta mil metros de profundidad con brazos entonces tenemos la posibilidad de hacer alguna recuperación eventualmente hacer una recuperación de restos para construir un museo ojalá en el pueblo de los choros y ahí venir a devolverle un poco la mano que ellos le dieron a los náufragos con enterrarlos con preocuparse de ellos y con construir incluso estos lugares simbólicos donde la gente aún va a rezar y le reza a los náufragos del Itata que los consideran incluso milagrosos los gritos de auxilio llamando a sus hijos esposas entre los rugidos de las olas ya se van apagando solo quedan los gritos de los pocos afortunados que van remando en los únicos dos botes de emergencia del Itata empapados congelados ven con horror cadáveres flotando a su alrededor gritos a lo lejos pidiendo una ayuda que jamás llegará de las alrededor de 500 almas que salieron de Coquimbo ese día solo 26 sobrevivieron los demás se congelaron en las costas o se perdieron para siempre en el fondo del mar se podría hacer un memorial más simbólico más significativo para toda esta tragedia que pasó el año 22 ustedes conocen y han estado acá pero para uno es un poco escalofrío pensar que estamos sobre los sobrevivientes no solo de un naufragio de personas que primero quizás eran personas pobres que habían venido al norte a buscar un mejor destino y se encontraron con esta tragedia personas que desaparecieron para su familia nadie sabe dónde están y están acá personas que además sufrieron de una manera terrible el naufragio fue una es un episodio bien terrible las características estar alejados haber estado abandonados porque no hubo búsqueda hasta el día siguiente ellos pasaron toda una noche abandonados en el mar y algunos de ellos como ustedes me cuentan haber sobrevivido al naufragio haber sobrevivido la noche haber logrado llegar a la costa y haber muerto en la playa eso lo encuentro espantoso es fuerte es muy horrible y están acá todo este dolor está aquí es toda una herida es una herida que relata una forma de vida como la gente se transportaba en ese tiempo de hecho después de esta catástrofe no se permitió llevar más gente o sea como una normatía de marina todos los barcos que fueron refaccionados o fueron agregados algunas piezas en Chile naufragaron a las alturas de Coquimbo finalmente llegamos al punto la fosa común y es allá donde en 1922 se hunde el vapor y tata en una tragedia espantosa con cientos de personas en su vientre que se hundieron para siempre en el fondo del mar si tuviéramos que describir en una sola palabra la tragedia del vapor y tata hablaríamos de la palabra ambición una palabra que cuando todos éramos pequeños era una mala palabra pero que hoy es un atributo deseable por todo el mundo la ambición hizo que cargaran en exceso con fardos de pasto la proa del vapor la ambición hizo que subieran más piezas de vacuno que las recomendables la ambición puso la carga en exceso y mal estivada la ambición hizo cargar a más familias de las recomendables la ambición de la compañía naviera construyó un edificio sobre la cubierta que desniveló y hizo perder su centro de gravedad a este barco y lo convirtió en una tumba para cientos de personas de clase baja no murieron los dueños del barco no murieron los dueños de la salitrera allá en la tumba en esa fosa común hay decenas de NN de familias de clase baja que hasta el día de hoy no saben dónde están sus muertos es la ambición la que mata a la gente y eso es lo que ocurrió en este nuestro titán nuestro vapor y tata nuestra propia tragedia social marítima que ocurrió hace tantos años y que debemos recordar para no olvidar esto fue Historia Secreta de Chile mi nombre es Jorge Baradir y nos vemos en otro capítulo Chau!